Aunque en la calle yo estalle y me veas retraído Cuida los detalles, no seas tan jodido Me pierdo en los valles de tu mundo podrido No vengas sin manches, todo lo he construido Por momentos, sé que finjo escucharte Y no es cierto, que me inquieto al mirarte En mi encuentro, todo parece innovarte Y no entiendo, por qué tardas en encontrarme Pese que ya te ibas, pierdo la salida No tengo saliva, hoy te doy cabida para interpretarme Tengo una alternativa, no quiero tu ira De escuchar mentir y ver cómo deliras lograron cansarme Aunque diluvie y vos te sientas tranquilo Dormiste mal y no es casual que falles por ser tan vil No me repudies si me sale tan fácil Por mis temas y por demás no necesito casting Y los venden sus caras como venden en la esquina Tus palabras avaras como balas me lastiman Es que no falta mucho para mostrar mis cartuchos Pero vio que sos un trucho, no logras lo que imaginas Pensé que ya te ibas, pierdo la salida No tengo saliva, hoy te doy cabida para interpretarme Tengo una alternativa, no quiero tu ira De escuchar mentir y ver cómo deliras lograron cansarme Si te hace falta conseguilo, no sos culpable Vengo escuchando fino, vos no me hables Tu fragancia huele a vino, sos muy maleable Mi elegancia es un martirio, no es negociable Pensé en ir a buscarte Mejor voy a encontrarme Pensé en encontrarte Mejor voy a buscarme Sentir por la comida Gracias por ver el video Gracias por ver el video